Hola a todos, estamos aquí en este videotutorial de cómo conseguir todas las piezas del escudo. Como estás viendo, ya he conseguido todas las localizaciones, que es lo que os voy a enseñar. Y bueno, como habéis visto, estaba en el principio, salimos por aquí, que es el único camino que se puede seguir, sin abrir la electricidad. Donde el primer dragón puede estar la pieza de la derecha, la pequeña, la de los misiles, puede estar aquí encima. Aquí, en este rincón, o aquí arriba, aquí en el suelo. Esas son las tres localizaciones posibles. Después, vamos a seguir el camino que he ido abriendo, para, si a algunos os sirve, para saber por dónde abro y tal. Y bueno, abrimos por aquí, ahí está la electricidad. Hago puntos con este arma, que está en la sala del dragón que os he enseñado arriba. Y nos volvemos a meter por aquí, abajo. Y ahora, después de abrir la electricidad, esta puerta estaba abierta, que es la de la sala de abajo. La de los guardianes, donde está el segundo dragón. Que le digo yo que lleno. Aquí activamos esto, y cuando esté la gravedad, hacemos lo del parkour. Y puede estar aquí la pieza, en este rincón, ahí. Mirar siempre hacia la pared, porque cuesta un poco de coger. La segunda ubicación es aquí, encima de esta puerta, ahí. Y la tercera ubicación es ahí, al lado de ese ojo. Saltamos así, y lo cogemos. Y la tercera ubicación... O sea, la... Esas son las tres ubicaciones de la pieza de... De la izquierda. Si veis, la del... La que tiene el cristal en medio. Y la pieza del águila, que está en medio, la grande. Puede estar aquí, donde está ahí el dragón. Y puede estar aquí, en el patio. Aquí, en este rincón. En uno de los dos rincones. O en esta sala de aquí, que es el sitio que menos me toca. Espero que os haya gustado. Os dejaré el canal de JakeCore115 por la descripción. Tiene hechos todos los arcos. Cómo mejorarlos, el easter egg, lo está haciendo y demás. Espero que os paséis. Dejar like, suscribiros. Y hasta la próxima.